Este gol es mucho más que un simple tanto. Toda una inyección de confianza. Mira Paco, vamos a avisarnos porque creo que la pelota ha estrellado en el poste antes de entrar. A veces el poste ayuda al guardameta Manolo, pero hoy se ha aliado con el tirador. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Gracias por ver el video.